Hoy es lunes 23 de septiembre y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Las autoridades arahuacas capturaron en las últimas horas al presunto responsable de la muerte de Julio Zabaleta Aluque, líder indígena arahuaco asesinado en un brutal ataque en la vía San Quintín en Pueblo Bello. El detenido perteneciente a la comunidad cancuama confesó haber cometido el crimen. A la víctima le hurtaron un millón de pesos y objetos de valor cultural, como el poporo y un gorro de lana. El registrador de la paz Cesar Osvaldo Morales López y la funcionaria Liliana Amauriz fueron capturados por presuntos hechos de corrupción en la entrega de cédulas a extranjeros. También fueron detenidos Fackerson Gutiérrez y José Duloc, natural de República Dominicana. Los capturados enfrentan cargos por concierto para delinquir y tráfico de migrantes, según la orden judicial emitida en su contra. Un trágico accidente de tránsito se registró en el corregimiento de La Loma, en el departamento del Cesar, donde Edison López falleció de manera instantánea al perder el control de su motocicleta, chocando contra un bulevar, aparentemente bajo los efectos del alcohol. La víctima iba acompañada de su compañera sentimental, quien sufrió graves heridas y se encuentra bajo observación médica. En un emotivo acto de reconciliación y memoria, el gobierno del Cesar inauguró el Parque de la Vida, Bosque Tropical Seco, un espacio simbólico dedicado a las más de 9 millones de víctimas del conflicto armado en Colombia. Hoy el gobierno del Cesar añade un componente a la búsqueda de la paz. Por su parte, la justicia se ha encargado de verdad, justicia y reparación. Nosotros hoy adicionamos el valor de la reconciliación y de la recordación para nuestras víctimas. A cada una de sus familias los abrazamos con amor, con el amor del gobierno del Cesar. Un soldado del Ejército Nacional, identificado como David Zapata Daza, de 25 años, falleció en un accidente de tránsito en la vía entre Codasi y Cazacará, mientras se dirigía al batallón en la Jagua de Ibirico. La víctima conducía una motocicleta y chocó contra dos vehículos estacionados, cuyos conductores salieron ilesos. Un grupo de sujetos armados a bordo de motocicletas atacaron a tiros la fachada del Centro Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocido como la Tramacúa. El ataque dejó daños materiales en rejas y ventanales, pero no se reportaron heridos. Según testigos, los atacantes huyeron rápidamente del lugar tras realizar los disparos. Pese a la activación inmediata del plan de respuesta por parte de los guardias de seguridad. Un trágico accidente ocurrió en un lavadero de autos en Valledupar, donde un joven identificado como Joyber Pavón, de 17 años, perdió la vida al ser embestido por un vehículo. El lamentable hecho se presentó cuando uno de sus compañeros, de manera accidental, aceleró el automotor mientras lo subía a una rampa. Impactando directamente contra el adolescente que se encontraba cumpliendo con sus labores cerca de una pared.